Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Un día dije que te amaba, hoy no vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habré corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero de ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste, de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, de un catorce de febrero que comienza El mes tendén, se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste, de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Y esos quedan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, de un enorme corazón Te perdiste, de un catorce de febrero que comienza El mes tendén, se renueva el año nuevo Te perdiste, de un enorme corazón Te perdiste, de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Una pequeña serenata